No Ya no volverá El ave De la esperanza Ahora me toca a mí retornar Ahora descalzos voy a transpirar Ahora si preguntan por mí Di que me he perdido Y que retornaré a mi lugar Ay, maldito corazón Ay, bendito corazón Y si fuera así de sencillo Volaríamos Como lo hace el dolor Pero aceptémoslo No somos dolor Somos carne y droga en comunicación Por eso te digo Retorna al principio único Que no es ni siquiera esta canción Cómete tu alma y tu voluntad Respira hacia adentro Que hace tiempo el dinero se acabó Y grita, grita, grita Que si mueres Tal vez vas a ganar Pero en vida Vas a evolucionar Y si fuera así de sencillo No se tendría que hacer No se tendría que hacer La canción No se tendría que hacer Y si fuera así de sencillo Pero en vida Amén.